Muy bien, hoy en Desayunos Informales hablaremos sobre sexualidad en las diferentes etapas de la vida y es por eso que recibimos a la médica sexóloga Fiamma de la Casa. Gracias por estar conmigo. Bienvenida. Muchas gracias. Gracias a ti por la invitación y por recibirme. Bueno, hoy arrancamos cada vez que hablamos de este tema, siempre aparece sexología tabú. Sí. ¿No? ¿Cómo estamos? ¿En qué escala estamos? ¿Sigue siendo tabú? ¿Cada vez menos? Bueno, estamos mal, pero no tan mal. Bien. Podríamos estar mejor y podríamos estar peor. Es un tema que en realidad es como que cuesta mucho. Cuesta mucho en personas jóvenes y cuesta mucho también en personas adultas. Tenemos una concepción, lo que pasa, que yo creo que es más por eso, como que la sexualidad se ciñe a lo coital, a lo que es relaciones sexuales. Y no es así. Y en realidad la sexualidad es más amplia. Yo lo digo siempre, somos seres sexuales desde que nacemos hasta que morimos. Desde que estamos en la panza y nuestra mamá, nuestro papá piensa un nombre, va a ser nena, va a ser varón. O las revelaciones de género que hay ahora, ¿vieron? Eso ya tiene una connotación de sexualidad. Claro. Y obviamente, bueno, hasta que somos adultos mayores, porque la sexualidad no tiene fecha de vestimiento, no tiene caducidad, al contrario también de lo que se cree. Entonces yo creo que es muy difícil porque es complicado verlo como algo integral, como algo que en realidad no es solo sexo, no es solo coito. Claro. Y se da solo, ustedes vieron de repente en nuestro país que se da de esta forma, que todavía sigue siendo tabú. ¿En otros países están más adelantados? ¿En otros continentes? Más o menos. Hay países, por ejemplo, que tienen leyes o reglamentaciones que son quizás más progresistas que lo que tenemos que estar acá, pero también es como echa la ley, echa la trampa. No necesariamente se aplica. Lo que hablábamos un poquito hoy fuera de cámara, en Uruguay hay una ley, por ejemplo, que en primaria tiene que haber educación sexual, pero después eso... En los hechos no sucede. Exacto, no se cumple exactamente. Entonces en otros países quizás también pasa un poco eso. Yo he tenido la suerte de ir a congresos, en Argentina, en España, y ver que las realidades de otros países quizás no son tan diferentes a las nuestras. Y qué importancia tiene tener la información, conocernos, conocerse a uno para poder después también afrontar esa vida sexual sanamente. Sí, sin duda. Yo creo que es lo más, o sea, lo fundamental. Y conocerse desde chicos, desde chicas. Hay mucho tabú, no solo con hablar de sexo, sino con los genitales. Con el cuerpo, en sí. Exacto. Yo les puedo preguntar, de repente, apodos para el pene o apodos para la vulva y de seguro surgen un montón. Ahora, la nariz la llamamos nariz, a la oreja la llamamos oreja. Pero desde chiquitos ya nos enseñan que de eso no se habla, que es el apodito que le ponemos, el chiste gracioso. Y eso también lo invisibiliza. Entonces crecemos ocultando o pensando que nuestros genitales son algo prohibido, algo que en realidad hay que esconder, algo de lo que no se puede hablar. Y eso después nos favorece que los conozcamos. ¿Y es un tema cultural o un tema religioso? Y yo creo que ambos, en realidad. Yo creo que, bueno, hay influencia de la religión, de todas ellas. Pero bueno, de la cultura también. Porque ver quizás un niño o una niña de 3, 4 años diciendo, me duele la vulva o me pica la vulva, es medio raro, ¿no? Siempre es como el apodito. O quizás hasta está mal visto. Entonces también es un poco... Sí, llamá a la cosa por su nombre, qué importante. Exacto. Bueno, yo por eso ando acá con todos mis petates, que en realidad es material didáctico anatómico, en el cual me apoyo mucho, porque es impresionante la cantidad de gente de todas las edades que no tiene conocimiento de sus genitales, que no se mira los genitales, que no se mira la vulva. Y bueno, obviamente eso después repercute en nuestra vida sexual de adultos, de adultas, en cómo vivenciamos el placer, en un montón de cosas. Y hoy hablabas también, en la pausa, de que hay cosas que no aparecen en los libros de anatomía, por ejemplo. Sí, bueno, el tema del clítoris es algo como muy controversial, que antiguamente en realidad no se sabía para qué servía. Y fue como que, bueno, lo dejaron de lado, lo sacaron de los libros de anatomía incluso. Y bueno, en realidad hace muy poco una uróloga australiana empezó a hacer estudios en materiales cadavéricos, empezó a tomar resonancias magnéticas y recién ahí descubrió la totalidad del clítoris. Aprovecho que tengo acá esto y les muestro, permiso. O sea, si nosotros miramos que esta es la vulva, que es importante que no es una vagina, porque también se le dice vagina y no es lo mismo. Vagina es lo que está hacia adentro y lo que conecta con el útero. Lo que vemos acá en la punta es el clítoris, pero no es la totalidad, es solo el 10%. Tenemos clítoris, iba a ser así, toda la parte de atrás, o sea, se extiende todo hacia atrás. Y esto fue descubierto hace súper poco. Yo muestro mucho, por ejemplo, así la estructura sola del clítoris, que esta es la estructura entera y es muy poca la gente que la reconoce. Claro. Entonces, bueno, si hay algo que no está en los libros, que no se enseña, que no se muestre, lo que no se nombra no existe. Y lo que no existe está relacionado también con el disfrute y el placer de la mujer, que no es solo para dar placer al hombre, sino que también pueda disfrutar de la sexualidad. Sin duda. Toda la influencia del punto G, de buscar el placer adentro de la vagina, que en realidad se vio que no, que es todo a raíz del clítoris. Entonces, eso se vio como buscar quizás por prácticas penetrativas algo que no existe y que está afuera y que está ahí a simple vista. Y cuántas veces además se habla del punto G de la mujer y no del punto G del hombre, que también lo tiene, ¿no? Sin duda. También otra zona con muchísimo tabú, como es el punto P, que se llama así por la próstata, que también se asocia mucho a algo cultural muy fuerte, una connotación como muy negativa, algo que en realidad es una parte más de nuestro cuerpo que tiene capacidad de sentir placer. Ahora, el tema de las consultas como sexóloga, ¿se da más en mujeres que en hombres? Porque también dices otra cosa, ¿no? De que el hombre en el tema de la sexualidad es como que es algo que no se puede permitir, por lo menos a nivel social, de que pueda tener algún problema, ¿no? Sí, tal cual. Los varones en realidad tienen esa carga social de tener que complacer, de ser los mejores, los más rendidores, con el pene mejor erecto, más grande. Entonces tienen toda esa carga que después repercute sobre la sexualidad y es como un fracaso, es como algo catastrófico. Bueno, lo mismo que el tamaño. ¿El tamaño sí importa o el tamaño no importa? ¿Cuántas veces escuchamos de la importancia que le dan algunos al tamaño del pene? No, impresionante. Entonces los que consultan más son los varones. Y bueno, generalmente, si bien es verdad que existen difunciones sexuales y yo a eso me dedico, las trato, también hago mucha psicoeducación. Poder explicarles, por ejemplo, que el tamaño no importa, que es una cuestión de cómo uno vivencia el placer, no solo desde lo genital. Poder explicarles que los penes en realidad tienen un promedio, que no son los grandes, enormes que estamos acostumbrados a ver. Desde ahí cómo se aprendió el sexo a través de la pornografía. Exactamente. Toda la influencia que tuvo, de cómo tienen que ser los genitales, de cómo tiene que ser el acto sexual, de cuánto tiene que durar. Entonces también es como mucha educación sexual de, bueno, mira, no es así. Desaprender. Exacto. Desaprender y poder concebir también la sexualidad desde un lado no genital, que eso saca mucha presión cuando hay una difunción, cuando de repente el pene no está erecto o hay un dolor con la penetración en caso de las personas con vulva. Bueno, corramos un poco, entendamos que somos una especie que en realidad tiene relaciones sexuales por placer y vayamos a buscar al placer en donde realmente está que no necesariamente tiene que ser los genitales. A veces cuando digo esto es como dicen, pa, cuesta, pero... Y volviendo a la educación sexual en las escuelas, ¿en qué etapa estamos? ¿Se está preparado? ¿No se está preparado? Bien, en 2008 se aprobó una ley que en realidad decía que la educación sexual en primaria tenía que ser de manera transversal. Es decir que a lo largo, que es la mejor forma, ¿no? Que la educación sea integral, que sea a lo largo de toda la vida de la persona y que sea también enfocada en el placer no solo en infecciones de transmisión sexual o no solo en prevención de embarazo no deseado. Entonces, si bien está esta ley, no en todos lados se cumple por algunas capaz que sensibilidades de madres y padres y también por poca formación del personal, de las maestras y de los maestros. A los cuantos años, a ver, no sé si hay un número exacto, ¿no? Pero a los cuantos años el niño debería ya empezar a recibir por parte de los padres más allá de lo que puede o no recibir en las escuelas y hablar de educación sexual en casa. Les voy a devolver la pregunta. ¿Qué les parece? ¿A qué edad se les debe de hablar? Apenas en diciembre. No sé, cuatro o cinco años. Que tengan un uso de razón, por decirlo de alguna manera. Adaptado a la edad, ¿no? Claro, obvio. La etapa es lo que puedan tener. Ahí está. Desde que le cambiamos el pañal al bebé y le decimos, este es tu pene y esta es tu vulva, estamos educando en sexualidad. Desde que le enseñamos que su cuerpo es suyo, que nadie lo puede tocar, que solo lo pueden ver el médico, la médica, mamá, papá, en determinadas situaciones puntuales, ahí estamos educando en sexualidad. Desde que les enseñamos que ellos tienen derecho a dar beso o no dar beso a quienes ellos quieran, porque eso es algo como muy frecuente, eso es enseñar sobre consentimiento, ¿no? Entonces es como, sí, sí, yo le enseño que nadie lo puede tocar, pero dale un beso a la abuela, dale un beso a la abuela, no seas maleducado, ¿no? Eso lo vemos como un montón. Y si es contradictorio, ¿no? Exacto, entonces le estás enseñando, por un lado, que su cuerpo es suyo, que él puede ser educado, saludar, puñito o lo que quiera, pero por otro lado le estás obligando a cometer una acción. Eso es educar en sexualidad también. Entonces ahí salimos un poco, no es coital, no es sexo, no les voy a enseñar de repente, no sé, yo qué sé, cómo se da el acto sexual. Un poco lo que decías hoy, en todos momentos somos sexuales. ¿Lo qué? Lo que decías hoy, que en todos momentos somos... Estamos hablando de la niñez, me voy al otro extremo de la vida, que es la vida adulta, la tercera edad, que siento que ahí sí hay como un montón de taboes, es como que se piensa que se apaga, se apaga la vida sexual. Pasa mucho y es una cuestión en realidad también cultural. Es como, bueno, ya es grande, ya es adulto mayor o adulta mayor, ¿qué hace haciendo estas cosas? Se va a lastimar, le puede dar un infarto, un montón de mitos que tenemos asociados a las personas mayores y en realidad es eso, tenemos sexualidad hasta que nos morimos. Se asocia mucho con las mujeres, por ejemplo, también como que luego de la menopausia la sexualidad cae y en realidad también es como un momento para reencontrarse, para disfrutar la sexualidad desde otro lado. Entonces la sexualidad varía a lo largo de toda la vida, pero no desaparece. Entonces yo siempre digo, los adultos mayores y las adultas mayores tienen sexualidad. ¿Y te consultan mucho? No me consultan tanto, pero yo creo que es una cuestión más bien generacional. No he tenido, por lo menos por ahora, pacientes adultos mayores. Pero vos qué les recomendarías, seguramente mucha gente de la tercera edad también nos está mirando y sienten lo que recién te decía Lucía, como que ya está, llegué a tal edad, se apagó la llama, ¿qué les dirías? No, que en realidad nunca dejen de explorar la sexualidad. Hay gente que le sucede, o sea, no tiene más interés y así se siente bien y está perfecto. Es como todo, en la sexualidad hay algo que causa un problema cuando genera malestar. Si no genera malestar, está genial. Ahora, paréntesis, ¿hasta qué punto, por ejemplo, la menopausia no se va a un deseo porque no se consulta y no se usan herramientas que capaz que están en la mano para que eso vuelva y se queda ahí el tema? Sí, sin duda, pasa eso. Hay gente que se siente como anulado porque también la sexualidad la concebimos desde lo reproductivo. Entonces, para la mujer, de repente, que finalice el ciclo reproductivo, bueno, ya está. Y hay mucho más para explorar. Entonces, es eso, informarse, poder entender que se puede seguir teniendo sexualidad. Y también, como tú me preguntabas recién, ¿qué les recomendaría? Quizás no tanto a los adultos mayores, sino a los familiares que viven con esos adultos mayores, dar espacios de privacidad, de intimidad. Pasa mucho en aquellas personas que viven con el abuelo o la abuela, que le abren la puerta, lo quieren ayudar a bañarse. Y son momentos de intimidad que las personas tienen que tener para conectar también con sus cuerpos. Muy interesante, Fiamá. Totalmente. Vas a estar dando un conversatorio, ¿no? Sí, bueno, con la idea de poder acercar un poco más lo que es la educación sexual y, bueno, todas estas herramientas a la población, que me pareció que es algo muy necesario. Voy a estar este próximo sábado 13. En el Teatro del Anglo, a las 18.30 horas, las entradas a la venta están a través de mi Instagram. Y, bueno, la idea es justamente esto, desmitificar ideas, conceptos, divertirse y poder aprender sobre todo. ¿Y qué pasa con los adolescentes y los jóvenes, no? En un momento, además, donde las redes, donde hay mucha información, donde se habla, donde uno piensa o ve de repente que está muy sexualizado todo, ¿no? Desde muy pequeños. ¿Cómo los ves? En realidad, el tema del acceso a la información es como un arma de doble filo. Porque es verdad, antes de repente uno tenía dudas de la sexualidad y encontraba algún amigo, alguna amiga, alguna revista, algo que era como mucho más difícil. Ahora es verdad que se puede acceder mejor a la información, pero no siempre es de calidad. Sigue habiendo mucho mito en búsquedas de Google, mucho tabú. Entonces, a veces eso es como un poco contradictorio. Y, bueno, en realidad, este tema de ser más, quizás, libertinos en cuanto a la sexualidad en la adolescencia, es un poco mito y un poco, bueno, parte de la etapa de la vida, donde cuestiones neuronales a nivel cerebral están menos desarrolladas, miden un poco menos las consecuencias de los actos. Pero, bueno, por eso la importancia siempre de la información y de hablarles desde chicos y desde chicas para que, por lo menos, hagan lo que quieran, pero con todas las herramientas y toda la información. Fiamma, en cuanto a los objetos sexuales, ¿han aumentado, digo, la compra de objetos para utilizar de forma individual o en pareja? Sí, eso sí, yo he notado como que hay como un auge ahora. Es como una, lo que se le llama revolución sexual. Y está dado, más que nada, por, bueno, recientes productos que salieron al mercado, que, en realidad, yo creo que permitieron hablar de la autoestimulación y del autorotismo con más facilidad. Entonces, eso me parece que está buenísimo, porque, bueno, primero que son un complemento y, segundo, los hizo más accesibles y más visibles. Ahora, de repente, vemos en tiendas de ropa juguetes sexuales que antes era impensado. Era como ese lugar negro, oscuro, con neón, que la gente estaba como así, ¿no? ¿Y por qué puerta hay que entrar? En Europa, el Satisfye es el objeto electrónico más vendido. Exacto. Fue revolucionario. Yo creo que fue el juguete que permitió poder hablar a las mujeres sobre el autorotismo. Y eso me parece que es fundamental. ¿Te quedó en mostrar algo o no? No, en realidad, lo que más me importaba era mostrar el clítoris, que, bueno, no hay mucho conocimiento de él. Y después también ando con esto por un tema, bueno, de próstata, de, bueno, de entender un poco dónde está cada cosa, que cuesta mucho también. Y la verdad que tener material didáctico para hablar es fundamental. Es fundamental. Justamente nos van surgiendo preguntas. ¿Qué pasa con la consulta con respecto a enfermedades? ¿Consulta más la mujer que el hombre? ¿Cómo es? ¿A enfermedades de salud, deciso? ¿O enfermedades? Claro, sexuales. ¿Infecciones de transmisión sexual? Sí, infecciones. En realidad es parejo. Hay un brote ahora, por ejemplo, de sífilis. Se está viendo mucho más sífilis que antes. Eso está dado por, bueno, la disminución del uso del preservativo. Y en realidad es parejo en cuanto a lo que son géneros. A la consulta. La gente creo que se descansa mucho en, bueno, tiene apariencia sanita, ¿no? Sus genitales lucen sanitos, entonces no debe haber ningún problema. Y eso en realidad es un gran mito. O sea, puede haber genitales sanos que igual tengan infección. Así que, bueno, la importancia, obviamente, siempre recalco del uso del preservativo porque también tiene mucho estigma la infección de transmisión sexual y quizás es algo que le puede pasar a cualquiera, pero está bueno a la hora de decidir algo, tener todas las herramientas. ¿Qué pasa cuando no se quiere usar, no? Cuando una de las partes no quiere es... Bueno, yo digo siempre lo mismo. El preservativo no se negocia. Es un derecho de ambas partes. Y es parte también de esto que es también sexualidad. ¿Cómo nos vinculamos sexoafectivamente con otra persona? ¿Qué tan responsables somos a la hora de cuidar al otro y cuidarnos a nosotros mismos? En cuanto al Viagra, ¿cómo ha ayudado en la difunción sexual del mundo? Bueno, también arma de doble filo. El Sildenafil, que es en realidad el fármaco, es parte del tratamiento de la difunción eréctil. Es una herramienta muy buena, no es la única. Pero sucede eso, que es como de moda, entonces todo el mundo prueba y se automedica. Y bueno, no deja de ser un fármaco que tiene indicaciones y contraindicaciones. Pues se compra sin receta. Se compra sin receta. ¿Y qué riesgo puede tener que lo tome una persona que no lo necesita? En realidad lo que puede causar es baja depresión, puede causar mareos. La gente también lo mezcla mucho con alcohol, que eso empeora como los efectos. Entonces, no deja de ser, eso es lo importante, una medicación y siempre está bueno consultar. Nosotros lo indicamos, o sea, es seguro. Eso de que te podés morir o un paro cardíaco, generalmente es un mito, no sucede tan así. Pero sí está bueno consultar para tener realmente una indicación y otro tratamiento, porque no es el único, es un pilar, pero no es lo único. Bien. Muy bien, repetimos la fecha. Entonces, sábado 13 de mayo, 18.30 horas, así en el Teatro del Anglo. Te amo, muchísimas gracias. Gracias. ¿Vamos a la pausa?